Que se pueda dar la posibilidad de ya poder entrar a los Estados Unidos Venimos ya trabajando desde que empezamos con buscar esa oportunidad Ya que ahora ha estado un poco más complicado poder emigrar con la música para los Estados Unidos Pero esperemos que en este año ya podamos llevarla para allá Estamos con muchas ansias, estamos estrenando disco también Que es La Vida Alegre, en ese disco ya se ha incluido el corte que también tenemos recientemente que es Sorry Es un tema que nos ha funcionado demasiado, al igual que algunos otros como rompimos las reglas Quítame el antojo, aunque no debería Hay muchas visitas en el Youtube Y la verdad que estamos contentísimos, contentísimos de que la gente haya correspondido a todo eso Y esperemos poder ir este año para allá, para Estados Unidos Y seguir produciendo muchas discografías y hasta donde nos dé Dios licencia vamos a poder seguir avanzando ¿Tienen pensado hacer algún dueto con otro artista? Pues tenemos la... queremos hacer, todavía no han llegado la oportunidad de que nos inviten Pero pues estamos abiertos a cualquier género, ya sea reggaetón, lo que sea Estamos interesados en hacer un dueto con quien sea Si ustedes tendrían que proponer, ¿a quién le dirían? Pues no sé, la gente... yo yo haría esto, yo pondría, no sé, alguna encuesta en nuestras redes sociales Para ver con qué les gustaría escuchar a Impacto Sinalense A mí me gustaría en lo personal, no sé, con mariachi A mí también al fin de cuentas la gente a la que van, la gente a la que decide qué es lo que le gusta Dónde nos gustaría ver, yo sé lo que va Y bueno pues, qué es lo que nos van a presentar hoy Que, pues qué van a dejar, pues están chavos, con mucha energía por ahí ¿Qué va a haber hoy? Cuéntanos